Soy Luana Leonila Muñoz Mesa, alumna del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Pública de Gestión Parroquial, Ángelo Pagani de la ciudad de Tayabamba, provincia Pataz, Región La Libertad. Saludo a la Comisión del Bicentenario por organizar estos espacios de participación estudiantil. En esta ocasión voy a recitar el poema de mi inspiración como homenaje al Bicentenario de la Libertad, titulado A Mi Región La Libertad. Quisiera celebrar el Bicentenario de la Independencia de tu filio, lleno de alegría y devoción que vivo a dos siglos de independencia. En mis pocos años de existencia, quiero rendir homenaje a la libertad por ser una tierra grandiosa, llena de diversidad y belleza. Quisiera regalarle mi esfuerzo y mi coraje para salir adelante en estos tiempos de pandemia y de sazón. Sigamos adelante. Como niña de esta grandiosa tierra, quiero obsequiarle mi gratitud a nuestros héroes luchadores que nos dejaron la preciada libertad. A mi región hermosa le regalaría mi pasión, mi alegría, mi esperanza, mi esfuerzo y honestidad para contribuir a la grandeza de la libertad. Gracias.